Es muy común que durante esa época las personas caigan en timos o estafas debido a que tienen dinero por el salario escolar o incluso porque todavía tienen parte de su aguinaldo. Ante esta situación, la Fiscalía le ayuda a usted a evitar este tipo de problemas para que no sufra durante el inicio de año. Se le acercan, abordan a la víctima en vía pública una persona usualmente de una apariencia humilde, indicándole venir desde lugares lejanos del país. Indicándole también a la víctima que por X o Y razón, que no anda a la cédula, que no sabe cómo hacer el trámite, entonces le pide colaboración para que le haga el favor de ir entonces a cambiar el oro por dinero, a cambiar la letra de cambio, a cambiar el cheque o a cambiar la lotería, a hacer efectiva un premio de lotería supuestamente y le pide a la persona una garantía de que esa persona que le va a hacer el favor, que es la víctima, va a ir a hacer la gestión, pero que no le va a robar el dinero que le van a dar a cambio. Recuerde ser completamente desconfiado con las personas en vía pública e incluso fijarse en los cajeros automáticos para evitar que le gemeléen las tarjetas. Sabemos que el TICO es muy confiado, es una buena persona pero es muy confiado, entonces ante todo la desconfianza, si usted anda haciendo mandados, anda paseando, anda en la calle, solo o acompañado, vaya y no se desvíe de la meta o del sitio al cual usted vaya a ir. Importante es que las cosas que a veces son muy fáciles, porque también en estos timos que mencionábamos inicialmente, las personas a veces les dicen, bueno si usted me hace el favor de ir a cambiarme el cheque, si me hace el favor de ir a cambiarme la lotería, le voy a regalar tanto dinero y a veces por ganarse o pensar que le van a dar una retribución por hacer el favor, termina perdiendo algo de mucho más valor. Si usted tiene algún problema puede acudir a la sede del organismo de investigación judicial más cercano de su localidad.